Ya estamos en las elecciones del Centro de Alumnos. Hubieron varios días de campaña, se presentaron cinco listas. Así que tenemos cinco listas que están postulando para ser nuestro Centro de Alumnos, que va a representar a los alumnos de este año. Ellos han presentado cada uno propuestas, proyectos interesantes. Así que también ellos han pasado por las salas, han conversado con sus compañeros y así haciendo campaña. Así que esperemos que hoy día gane la mejor lista, las mejores propuestas. Y bueno, los alumnos voten en conciencia igualmente. Que ellos voten por alguien que verdaderamente los va a representar. Y bueno, van a poder hacer cosas interesantes a ganar colegio.